No, mi gente, yo nada más he venido a hacer mis maletas, ¿sabes? Pero pues ya me despido de aquí, de la familia. Naim se encuentra en el departamento de Yerimua y es que obviamente todos los TikToks que estuvo sacando Naim es en el departamento de Yerimua. Y es que por esto les digo que la gente anda dudando de su separación, de que todo esto sea show, porque pues Naim seguía en el departamento de la Yerimua. Y pues él estuvo haciendo pues un TikTok más creíble para que todos le creyéramos. Y pues dice que ya se fue de la casa de Yerimua. Nos mostró las maletas que ya las tenía preparadas. Ya estaba por irse, pero quizás pues andaba acomodando las cosas pues ya para irse al departamento de Yerimua. Pues esto fue lo que nos compartió. Y como les digo, todos andamos dudando de esta relación, de que terminaron, como que no nos convence, pero aquí les dejo lo que Naim nos estuvo compartiendo al respecto sobre que ya se fue del departamento de Yerimua. No, mi gente, yo nada más venía a hacer mi maleta, ¿sabes? Pero pues ya me despido de aquí, de la familia. Ese es para mi amor, que yo voy a venir por ti, ¿vale? Yo voy a venir por ti y os voy a secuestrar a todos. Me da igual. Pues él se estuvo despidiendo de todos. De los gatitos se estuvo despidiendo a Naim. Pues como que sí, se veía muy aguitado. Pero pues como les digo, pues Naim estuvo haciendo los TikToks en el departamento de Yerimua. Todos pensamos que quizás ya ni estaría en el cuarto de Yerimua. Y él seguía ahí. Se miraban las cosas de Yerimua en la parte de atrás de los TikToks que estaba haciendo. Se veía muy triste, se veía muy aguitado. Y pues muy decepcionado. Y hasta tirándole a Yerimua. Pero, ¿ustedes qué opinan al respecto con esto? ¿Será que estén actuando y que pues querían formar, armar una polémica en todo esto? Como les digo, muchos estaban comentando de que Yerimua pues estaba bajando sus vistas. Y que por esta razón, pues a lo mejor quisieron armar todo este show para que Yerimua tuviera las mismas vistas que tenía antes. Porque en el último video, Yerimua rebasó las 100.000 vistas. Tenía 100.000 vistas que las personas pues querían saber del chismecito. Pero, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan al respecto?